...general de la República, al doctor Tarek William Sá, para que haga uso de la tribuna de oradores, pero quiero también con él dar la bienvenida a su esposa, a su equipo directivo, a los fiscales nacionales que han impulsado la lucha anticorrupción y que hoy nos están acompañando acá en esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano fiscal, por favor, sirva a hacer uso de la tribuna de oradores. Tribuna de oradores, donde estará dando parte de su informe de gestión correspondiente al año 2017. Recordemos que el fiscal Tarek William Sá fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto de 2017 en sustitución a la exfiscal Luis Ortega Díaz. Se comprometió a trabajar contra la impunidad y la corrupción. Es por eso que ha adelantado importantes investigaciones en torno a diferentes empresas públicas del Estado venezolano correspondiente a la economía venezolana. Dentro de pocos minutos, escuchemos al fiscal Tarek William Sá. Señoras y señores, compatriotas, constituyentes, hombres, mujeres de nuestra patria. Ciudadana Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadano Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadano Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana Carolis Pérez, subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente Presidente, vicepresidente y demás miembros de las comisiones permanentes Constituyentes integrantes de este órgano pleno y potenciario electo por mayoría popular Saludos a mi señora, al tren directivo que nos acompaña, a los fiscales nacionales que han llevado a cabo varios de los casos emblemáticos de nuestra gestión Invitados especiales, señoras y señores Hoy hemos venido acá atendiendo a una invitación de la Ciudadana Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y debo rememorar muy brevemente dos momentos históricos tan diferentes, tan en su esencia que detallan un simbolismo de lo que de lo que era y no debe ser de un pasado de bochorno y de vergüenza y de un presente histórico en medio de grandes acechanzas de esperanza, de fe de lucha de nuestra patria que inventación este cargo exactamente el 31 de marzo del año 2017 en un acto bufo totalmente írrito al margen de la Constitución y la ley hizo una especie de teatro, repito para presentar un informe de gestión correspondiente al año 2016 nosotros estamos siendo el correspondiente el año 2017 donde la historia recordará solamente una frase dicha con toda la alevosía y la premeditación para dar la orden de batalla de la violencia política que bañó de sangre este país entre los meses de abril y julio del año pasado cuando traicionando los principios de quienes conocemos las competencias del Ministerio Público que lidera entre otras cosas la acción penal garantiza la paz y los derechos humanos dio esa orden para que a sangre y fuego en las calles venezolanos y venezolanas perdieran la vida en una cifra cercana a los 130 con un saldo de 1800 heridos puesto que no rindió cuentas para nada de una gestión fantasma llena de manchas de lunares en pro de la extorsión de la corrupción de la inacción de castigar a las clases más desfavorecidas y vulnerables porque convirtió el Ministerio Público una máquina de imputar de acusar a los pobres de este país y por supuesto sobreseer a los grandes capos de la droga a los grandes jefes de la corrupción sin ningún tipo de escrúpulo eso ocurrió hace aproximadamente un año hoy a diferencia de aquel acto bufo e irrito nosotros quienes fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente electa por más de 8 millones de votos de nuestro pueblo que salió a la calle a enfrentar esa violencia como antecedente primario hoy de una manera respetuosa atendiendo el llamado del poder popular originario estamos aquí frente a ustedes y ante el país para demostrar que si se puede tener un ministerio público apegado a la constitución y a la ley y haciendo justicia y marcando un punto de quiebre en la historia judicial venezolana por ello debo dar de entrada las gracias a esta Asamblea Nacional Constituyente porque logró en aquel agosto del año 2017 detener prácticamente una guerra civil en este país y una posible intervención extranjera por la cual aún claman muchos venezolanos y venezolanas que en una minoría viviendo fuera o desde la oscuridad de un teclado añoran nada más y nada menos que Venezuela sea invadida ocupada asediada por potencias extranjeras recientemente cumpliendo Barcelona un nuevo aniversario de su fundación hicimos una alerta temprana y que casualidad que de manera casi inmediata la canciller de Colombia el jefe militar de Colombia y el propio presidente Juan Manuel Santos declararon y eso ya nos coloca en un punto a favor de que sería una catástrofe una ocupación militar o una intervención extranjera hacia nuestro país muy bien es el deber ser pero en todo caso las instituciones democráticas venezolanas el Estado venezolano el pueblo de Venezuela la sociedad pacífica y democrática de este país la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabrá siempre defender la soberanía nacional la patria venezolana de cualquier amenaza que a la patria de Bolívar se intente realizar en ese contexto es que estamos hoy aquí y de entrada quisiera como se lo decía a la ciudadana presidente de la asamblea nacional constituyente demostrar como entre agosto y diciembre sólo cinco meses nosotros logramos lo que no en siete meses anteriores del año 2017 porque este informe corresponde al año 2017 sino que en años aquel ministerio público tocado con los más bajos instintos de extorsión y de delincuencia organizada hizo en contra de la justicia de este país pudiera de conclusión entrando decir que los grandes casos de corrupción no tuvieron impulso procesal en los meses iniciales del año 2017 y en los anteriores por ejemplo casos como el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco el lavado de dinero en Andorra o los grandes desfalcos del fraude importador quedaron sin investigación y tenemos todas las pruebas documentadas al respecto encontramos un ministerio público que se había conformado en un cartel de extorsión que cobraba y eso está comprobado científica y jurídicamente tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación o una acusación o promover un sobreseguimiento muchos de los empresarios y funcionarios que se libraron de ser llevados ante la justicia lo hicieron porque pagaron para evitar las acusaciones esto se hacía sistemáticamente en la gestión anterior con conocimiento y participación del despacho de la exfiscal y con apoyo de escritorio jurídico privado de los cuales ya hay judicialmente procesados imputados y acusados el ministerio público en la anterior gestión se negó a imputar a las personas detenidas por alteraciones del orden público que causaron muertos y heridos daños a la propiedad y luto en los hogares durante las protestas del año 2016 del año 2017 corrijo esto tuvo un efecto devastador en la promoción de la violencia callejera la total y absoluta impunidad ni siquiera para procesar los casos de violaciones a derechos humanos casos gravísimos por ejemplo en temas de droga entre enero y julio del año pasado el ministerio público había presentado 4.467 acusaciones y 5.468 sobreseguimientos es decir había más sobreseguimientos a casos vinculados al tema de las drogas que acusaciones en casos abiertos por el uso irregular de divisas accionadas por que involucraron a personas jurídicas habían sobreseído el 80% de las causas y habían terminado en acusación apenas el 20% particularmente a los llamados raspacupo por lo tanto encontramos eso fue lo que encontramos cuando nos designa la asamblea nacional constituyente y hay que aclarar luego de un antejuicio de mérito público ante la sala plena del TCJ que consideró la destitución del anterior fiscal y la remoción que votó esta asamblea nacional constituyente pudiéramos concluir en que se trabajó más para el beneficio personal de un grupo y no para la nación venezolana por lo tanto una de las principales taras que observamos y teníamos que hacer como se dice que la ley entra por casa fue iniciar un proceso de depuración y lamentablemente al día de hoy entre agosto y enero febrero de este año 2018 tenemos 14 fiscales puestos a la orden de la justicia lamentablemente por distintos distintos tipos de prácticas delictivas entre ellas la promoción de la extorsión el tráfico de influencia el abuso de poder el 100% de todos esos fiscales venían de la gestión pasada promovidos y aupados por el mal ejemplo de nuestros antecesores en apenas cinco meses que hemos logrado de ese 2017 hemos judicializado casos tramas de corrupción realmente estructurales y orgánicas que han lanzado grandes señales de alerta a la nación para descentar el país para que existe un orden apegado a la constitución con un gran total solamente voy a hablarle de tres tramas solamente en tres tramas la corrupción en PDVSA Andorra y Cadiz en COEX solamente en estas tres tramas solamente no voy a incluir otras que también tienen que ver con delitos vinculados a la corrupción hay un gran total de 100 detenidos privados de libertad un récord jamás visto en la historia republicana pero que tiene que ver más con la voluntad de un ministerio público y de un sistema de justicia y de un poder público nacional que sí quiera hacer las cosas que no tener la razón para no hacerla y 62 órdenes de aprehensión entre ellos puedo destacar 76 funcionarios de PDVSA entre ellos 21 altos gerentes lamentablemente incluido en esos 21 altos gerentes dos ex ministros y a la vez presidente de PDVSA de ese caso 19 con órdenes de aprehensión por graves casos de corrupción que luego detallaremos 21 personas detenidas por el fraude importador con las divisas de cada divisa en COEX y 21 órdenes de aprehensión por materializar ocupándose 25 empresas que defraudaron al fisco nacional y esto tiene varias fases esto ha sido una fase y siguen por supuesto las investigaciones no ha culminado con esta cifra que estoy narrando igualmente se judicializó por fin el caso de Andorra y se detuvo a su máximo responsable igualmente debo destacar en estos meses se judicializó por primera vez con impulso procesal no con simple saludo a la bandera el caso Odebrecht y se dictaron órdenes de aprehensión contra sus principales directivos se reimpulsaron los casos las investigaciones de Panamá Papers se dieron instrucciones para que se dejara de producir en cadena y sin ningún tipo de razonamiento jurídico los sobreseguimientos sin realizar diligencias de investigación así se redujo a la mitad calculen esto a la mitad la cantidad de sobreseguimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público esto tiene que ver mucho con lo que significaba un Ministerio Público ganado para la impunidad para la complicidad de los grandes delitos pero que diferencia como esa anterior directiva del Ministerio Público le encantaba perseguir a los más humildes a los más desamparados a los más vulnerables para castigarlos de una manera absoluta sin siquiera medir medidas sustitutivas menos gravosas deprivativas de libertad o cautelares o medidas humanitarias por lo tanto dimos instrucciones claras para que se dejaran de producir sobreseguimientos sin realizar diligencias de investigación ello obligó pues a que se redujera a la mitad el número de sobreseguimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público se reimpulsaron todas y cada una de las investigaciones de los casos de violencia política ocurrida entre abril y julio del año pasado sin excepción los que pudieran vincular a funcionarios policiales o los de civiles armados que llegaron a matar a funcionarios o agentes de seguridad o como se sabe a quemar vivos producto de una vamos a decir una orgía de sangre de odio a seres inocentes en un número de 6 asesinados y un número aproximado de 30 que fueron mortalmente heridos en los últimos 5 meses del año 2017 es decir de agosto a diciembre del año 2017 aumentamos en un 128% las incautaciones de bienes por casos de corrupción con respecto a los primeros 7 meses del año esto nos proyecta lo que pudo haber ocurrido entonces los años anteriores es muy importante el tema de la incautación de estos bienes producto del delito de la corrupción y aquí aprovecho la oportunidad para que de manera conjunta hagamos las respectivas propuestas consensuadas para que la UNDOF pase ya a un nivel superior en el sentido que es ahora por primera vez cuando estamos logrando la incautación de bienes productos de la corrupción y por ello entonces tenemos que de manera seria y responsable darle a esta oficina el nivel de estado que se merece igualmente quiero destacar que entre agosto y diciembre se duplicó el promedio mensual de incautación de drogas con respecto a los siete primeros meses del año entre agosto y diciembre igualmente las órdenes de aprehensión por casos de droga se duplicaron con respecto a los primeros siete meses del año que ocurría en el antiguo ministerio público con relación al tema de las drogas impunidad complicidad porque estas cifras son irrefutables entre agosto y diciembre también hubo mayor cantidad de personas aprendidas por delitos económicos mayor cantidad de personas privadas de libertad y mayor cantidad de acusaciones pero obviamente el eje central que ha hecho un antes y un ahora en lo que es el ministerio público ha sido la gesta la lucha anticorrupción que debo decir en gallardía y generosidad ha contado con el pleno e incondicional apoyo del jefe de estado presidente Nicolás Maduro que ha contado con el máximo apoyo de la asamblea nacional constituyente de todos sus miembros de su presidenta de su directiva de los poderes públicos nacionales sin excepción el TCJ poder judicial órganos auxiliares de justicia y por supuesto la opinión pública que ha entendido que esta gesta que ha adelantado el ministerio público no solamente era necesaria no solamente era histórica no solamente era trascendental sino que logró cortar un desangre a escala nacional donde ese dinero de la corrupción finalmente a quien favorecía a los transnacionales a las grandes transnacionales del capital financiero y yo diría en un grado superlativo y mayor lo favorecía que al dinero proveniente del narcotráfico porque la manera como actúa a gran escala la corrupción es idéntica y copia la delincuencia organizada y supera en su alcance a los carteles de la droga calculen entonces la hazaña que estamos realizando con el apoyo de todos ustedes y quiero agradecerlo nuevamente porque sin el apoyo de toda la población venezolana sería imposible haber logrado esto en apenas cinco meses porque vean vean los daños voy a dar una cifra sumamente prudente y cauta solo sumando tres tramas de corrupción en lo que hemos judicializado en cinco meses eso habla de los casos de PDVSA Andorra y Cadivis en COEX repito esto es una cifra sumamente cauta y prudente pudiéramos calcular que estas tramas que he mencionado le han causado un daño patrimonial al país superior a los quince mil millones de dólares y aquí no estoy contando no estoy incluyendo los contratos con sobreprecios la gran mayoría de ellos sin ejecutar que se otorgaron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco entre los años 2011 a 2017 o 2011 a 2016 recordemos que fueron 42 mil contratos en moneda extranjera no equivalente a Bolívares luego transformados en moneda extranjera no eran que se otorgaban en moneda extranjera porque era la vía de la procura si eran 42 mil contratos y solamente de esos 42 mil contratos nosotros auditamos hicimos piquiza y auditamos a 10 y en esos 10 vimos que había un sobreprecio de 250 millones de dólares calculemos entonces la proyección si vamos como en efecto vamos a hacer seguir auditando hasta el final con las últimas consecuencias los demás miles de contratos que den la cara ante el país y no digan ninguno de ellos que son perseguidos políticos aquí no hay perseguidos políticos de la corrupción son vulgarmente ladrones ampones que no se llamen disidentes que no se llamen que no se llamen revolucionarios ninguno porque propiciaron el desfalco de este país con mayor impunidad vergüenza deben dar de siquiera nombrar el nombre del presidente Hugo Chávez le queda muy grande a quienes lo hacen para encubrir esto que aquí estoy denunciando con pruebas con experticia suficientes actuando a derecho sin hacer montaje de ningún tipo y siendo justos a la hora de ser justos con las medidas que hay que dar llámese privativa llámese cautelar o medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad resulta insólito mis queridos compatriotas que luego de descubrir todo esto haya gente que antes levantaba las banderas de la corrupción pero desde donde de la lucha anticorrupción levantaba esa bandera pero para qué para extorsionar a esos corruptos incluso a muchos de ellos hasta le inventaron trama los persiguieron para extorsionarlo el famoso palangre todos sabemos lo que significa esa palabra terrible tú agarrabas montabas una investigación falsa sin tener por supuesto la técnica la experticia sin tener jueces ni fiscales ni policías sino simplemente un 5% de alguna verdad y un 25% de infamia y montabas entonces tus investigaciones entre comillas de lucha anticorrupción para luego qué negociar con esos presuntos corruptos pero no llegaba a nada porque el sistema de justicia particularmente el ministerio público estaba enlazado con ese tipo de maniobra entonces por qué nunca hubo un privado de libertad en estos temas pero también vamos a hacer el balance de la cuarta república qué hicieron quienes me antecedieron en este cargo qué hizo mantelini qué hizo serpa arca qué hizo Iván Darío Badel sobre estos temas qué hizo Naranjo Hosti los grandes ilustres que nombraba la cuarta república en estos cargos es que no hubo delito los desfalco a los bancos recordemos nada más y nada menos las grandes corridas bancarias donde quedaron a la intemperie todo nuestro pueblo a más de casa mujeres embarazadas padres de familia que se suicidaron y entonces el estado venía le daba el dinero para que los ahorristas se le devolviera ese dinero desfalcado y qué hacían los banqueros se lo volvían a robar y qué hacía el estado frente a ellos los aclamaba los aplaudía dónde estuvo judicializado esos casos díganme todo lo contrario terminaran siendo perseguidos los ahorristas no agarren a aquel ahorrista que se este hizo cualquier falta y terminaba preso hasta el ahorrista qué pasó con las empresas básicas esos graves delitos que se vieron en la cuarta república los grandes casos terribles de corrupción de la llamada chatarra militar a quién judicializaron si vamos a hablar vamos a hablar con pruebas había desde el más alto nivel de los presidentes de la república hasta el más modesto complicidad qué pasó con la venta de biaza hubo algún responsable judicializado no qué pasó con el caso de recadí aquí con el cadí de sencóe ya hemos judicializado a más de cuatro en el de recadí hubo el chino de recadí la diferencia es que ahora hay una voluntad institucional y política de un ministerio público de la jefatura del estado venezolano en pleno para que las cosas cambien esa es la gran diferencia debo recordar que esta lucha la iniciamos cuando nos llegó a nuestras manos una auditoría del caso de los contratos con sobreprecio en la faja petrolífera de Lorinoco esto arrancó con esa pesquisa tocamos diez empresas investigamos doce contratos como dije observamos que había un sobreprecio con doscientos treinta por ciento en esos contratos muchos de ellos sin ejecutar sin importar lo que pudiera ocurrir y por supuesto a partir de allí puedo dar los detalles claro se han judicializado con privativas de libertad empresarios vinculados a su desfalco gerentes de la faja petrolífera de Lorinoco quien fungía como director ejecutivo de la misma posteriormente en varias fases se allanaron empresas con la documentación incautada nos permitió avanzar en otras tramas vean que empezó con una auditoría con el tema de la faja petrolífera y nos fue llevando entonces a ver que existían similares daño en Petro Piar en Petro Sedeño en Maribén en Petro Zamora y así fue como logramos por el caso por ejemplo de Petro Piar la detención o haber librado las órdenes de aprehensión para 11 gerentes y empresarios igualmente en el caso de la propia faja petrolífera de Lorinoco se detuvieron a cuatro gerentes de Petro Piar por otorgamiento de contratos de compra de bienes y servicios con sobreprecio se encontraron sobreprecio mi querido compatriota en esa trama que superaron el 10 mil por ciento Dios mío el 10 mil por ciento o sea aquí nadie veía nada de eso nadie oía nadie nadie sabía nada que hubiera ocurrido señora presidenta de la asamblea nacional constituyente si ustedes no toman la decisión soberana de hacer un corte de lo que era el anterior ministerio público designar a este humilde servidor en este cargo con este tema que hubiera seguido pasando hagamos esa reflexión en medio de una situación económica premiante en medio de un asedio de potencias extranjeras persiguiendo a Venezuela bloqueando cuentas haciendo un bloqueo económico tan brutal como el que vivió Cuba y vive Cuba durante décadas con la amenaza a cada rato porque se dice eso como si fuera un juego de intervenir militarmente este país que hubiese ocurrido si en medio de todo esto que el pueblo de Venezuela ha enfrentado con dignidad y hay una conciencia nacional más allá de la ideología y las diferencias políticas de enfrentar eso de manera soberana si le agregamos este cáncer de la corrupción haciendo metástasis de forma maligna en todo el cuerpo social venezolano yo pudiera concluir que hemos actuado en equipo todos quirúrgicamente para cortar de raíz ese flagelo que no debe volver nunca más a la historia republicana de Venezuela y yo creo que esta gesta que estamos llevando a cabo marca un precedente en los ministerios públicos a escala regional a escala global vámonos a las estadísticas vamos a las comparaciones la legitimidad se logra con el trabajo la legitimidad se logra no porque te designó tal o cual no se logra con resultados claros la matemática no engaña la ética no engaña la dignidad y la moral no engañan y aquí en este equipo hay mucha moral mucha dignidad mucha interesa para sacar a Venezuela adelante quiero recordar igualmente dentro de estas tramas terribles la de Petro Zamora se detuvieron a ocho altos gerentes de PDVSA por una serie de irregularidades denunciadas en la empresa mixta entre las que se encontraban vean ustedes incumplimiento de acuerdos acciones de sabotaje disminución sin explicación del suministro de gas aumento desmedido del índice de robo premeditado retraso en la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo este sabotaje solamente produjo un daño de 15 millones de barriles de crudo perdidos y aproximadamente una pérdida de más de 500 millones de dólares entre 2015 y 2017 que nos van a decir los defensores de estos corruptos que son unos perseguidos políticos que no hicieron nada que esto es una purga interna o sea increíble históricamente insólito luchar por la justicia en contra de la corrupción los que antes hablaban de estos temas que ahora no no tienen como hablar ¿verdad? son los defensores de estos estafadores saboteadores de Petrozamora y los desfalcadores de la faja petrolífera de Lorinoco de Petropear de Petrocedeño de los que le echaban agua al petróleo para maquillar las cifras de producción de los que en la oficina de Viena de PDVSA Europa una oficina hecha para valorar en alto nivel el crudo venezolano calculen ustedes de esa oficina en Viena lo que hizo fue contratar una empresa transnacional cuya sede judicial estaba en Londres e Inglaterra austríaca JBC Energy para pagarle mensualmente 500 mil dólares y entregarle información clasificada de nuestro petróleo a compradores extranjeros que luego tasaban el petróleo venezolano que es el del más alto valor y calidad mundial a como lo tasaba finalmente en Gaceta Oficial el crudo en México mucho más barato y de peor calidad que el venezolano y cuando lanzamos esa denuncia públicamente quienes defienden a estos corruptos dijeron no esa es una persecución contra una mente ilustre llamado Moomer podrá llamarse Moomer pero debe responder por esto y tiene orden de aprehensión porque no viene aquí y declara y dice lo que estamos mostrando del factor K del factor K que subvaloró nuestro petróleo y el factor Haga lo que estamos mostrando es mentira para nosotros una verdad absoluta en el caso de Petro Zamora lamentablemente entre otras personas fue privada libertad el presidente de la propia junta directiva de la corporación venezolana de petróleo que sabía de todo esto que se le daba toda la información que manejaba al dedo y al detalle la información y no hizo nada porque era parte de la complicidad que perdáramos millones y millones de barrios de petróleo no importa dele dele que no viene carro como puede decir que es inocente y lamentablemente la mano que mecía la cuna en esta trama fue un ex ministro de petróleo y un presidente PDVSA hoy privado de libertad puede decirse entonces que esto tuvo que ver o tiene que ver con una interna no esto tiene que ver con hacer justicia con sentar un precedente yo le propondría al ciudadano presidente de la república con todo el respeto a la ministra Iris Varela es el tiempo de crear un sistema penitenciario exclusivamente para las personas que atentando peor que el narcotráfico peor que las violaciones de derechos humanos porque es el propio cuerpo social que te permite tener la riqueza para retribuirla en programas sociales al país han desfalcado la nación tendrá que haber cárceles o lugares de reclusión exclusivamente para estos temas porque apenas hemos conocido la punta del iceberg y hay muchas otras tramas que tienen que ver obviamente no solo con la administración pública sino con la corrupción en las empresas privadas porque vean que aquí están en comandita actuando en contra ¿en contra de quién? en contra de Pedro de María de Juan en contra del campesino en Huarico en contra del trabajador del Tigre estaban suati y en contra del ama de casa en Caracas contra eso es que actúa este flagelo igualmente pudiera hablar dentro de este balance del desmantelamiento y uso de cereales de vehículos desincorporados de la división Carabobo en PDV San Monaco algo increíble ahí se privó de libertad a los seis funcionarios principales de la división Carabobo de PDVSA que nada más y nada menos propiciaron el desvalejamiento de más de mil vehículos pertenecientes a la empresa petrolera para la venta de sus partes y de sus cereales con fines delictivos es algo increíble esto debe estar ocurriendo en otras filiales o sea tú vas a desvaliar la parte y los bienes de vehículos del Estado para entregárselas a mafias que trafican con carro como que si eso nunca se hubiese se iba a descubrir otro caso los sobreprecios de las compras de Baribén fueron privados de libertad tres gerentes de Baribén incluyendo el presidente de esa filial por un sinnúmero de irregularidades por los procesos de compra como altas tasas de sobreprecio tanto los contratos en bolívares como los contratos en dólares estamos hablando de sobreprecios que oscilan oiga bien esta cifra y por esto bueno saltaron defensores de estos corruptos en todos esos bloques pagados para eso los sobreprecios oscilaban entre el 100% y el 38 mil por ciento son experticias técnicas que hemos hecho alteración de cifras de producción en PDVSA Oriente fueron detenidos 10 gerentes de la dirección ejecutiva de exploración y producción Oriente de PDVSA por alterar las cifras de producción de crudo algo increíble echarle agua al crudo por ejemplo que provocó un desfalco a la caja financiera de PDVSA empezaron a actuar de esta manera desde noviembre del año 2004 hasta mayo del año 2017 se causó un daño patrimonial por un monto de 1.156 mil millones de dólares casi 1.157 millones de dólares por barriles de crudo no procesado y de 266 millones de dólares por pago de regalías al Estado e impuesto por un crudo contabilizado pero inexistente oye esto uno mientras fue hurgando más en esto no salía del asombro hasta que para mí hay una gran conclusión esto fue un plan premeditado para acabar con el plan de nacionalización petrolera que hizo el presidente Chávez en mayo del año 2007 si mal no me equivoco en el Estado Anzuate y en mi Estado natal honra que siempre tendré mi patria chica Anzuate increíble allí están detenidos por esa trama el director ejecutivo de exploración y producción oriente entre otros por si fuera poco o sea esto era como una cuestión por capítulo por eso le dimos el nombre de trama contrato no autorizado de refinanciamiento de CISGO ahorita hay defensores a patadas de esto increíble quien puede defender esto lo que pasó se evitó que finalmente ocurriera esto se truncó pero tuvo ya la pregmentación la alevosía de hacerlo estamos hablando que por este hecho fueron detenidos el presidente de CISGO Petroleum Corporation toda su directiva vicepresidente por sus curiosos contratos para el financiamiento de los programas de deuda 2004-2015 2014-2015 con el fin de solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para la industria y además ofrecer como garantía no un pantalón doctor Escarrano un celular no la propia empresa CISGO o sea oye si no cumplo con esto tranquilo no te preocupes llévate CISGO eso eso no vale nada eso estaba allí ahora hay gente de estos escribidores que son una minoría identificados totalmente pagados a sueldo en Miami defendiendo esto comprometieron pudieron haber comprometido obviamente el patrimonio de la república sin la aprobación del jefe del estado porque este tipo de cosas tiene que aprobarlo el presidente de la república lo hicieron a espaldas del presidente de la república Nicolás Maduro entonces van a decir que no no yo no sabía nadie me avisó junto al presidente de CISGO prácticamente toda la directiva está judicializada y lamentablemente por ese caso está privado de libertad quien fuera para la época expresidente de PDVSA en total hay 7 detenidos caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda imagínense se detuvo a 15 gerentes y funcionarios de PDVSA Occidente por múltiples irregularidades ocurridas en este puerto que queda en el estado Zulia entre ellas no es aquí este no que yo caminé y miré mal al capitán del tanquero y entonces por eso me metieron preso no amigo porque quieren atenuar todo esto envío de petróleo con exceso de agua ausencia de análisis de laboratorio de petróleo embarcado irregularidades en el almacenamiento de crudo y combustible posible desvío de combustible abandono de instalaciones y daños ambientales entre otros todos los gerentes vinculados a esto a este puerto están judicializados y privados de libertad este caso yo lo he llamado el buque fantasma bueno un buque fantasma porque existió claro pero era un buque chatarra que presentaron como un trasatlántico petro saudí saturn quien fuera ministro y presidente pedevesa para la época innombrable en esta plenipotencial ya sala pero todos sabemos quien es fue el primer defensor de esto y decía no no esa empresa es de Arabia Saudita lo que tenía Arabia Saudita era el nombre más nada y vean ustedes vean la hemerografía y verán como este sujeto defendía este buque esto va a ser lo máximo se libraron seis órdenes de aprehensión contra los responsables de la contratación por siete años del barco petro saudí saturn que yo llamo el buque fantasma para explotación de gas costafuera que costó al país más de mil ciento setenta y cinco millones de dólares por una embarcación que estuvo parada estuvo parada el sesenta por ciento del tiempo el barco Adán el barco fue contratado para la explotación de dieciocho yacimientos de gas logrando solamente explotar cuatro pozos en siete años díganme ustedes la oficina de inteligencia petrolera en Viena ese nombre si es rimumbante no se imagina ahí no sé una sala situacional con gente de la KGB de la CIA James Bond ¿verdad? la Scotland Yard FBI ¿qué nombre tan pajú? disculpenme oficina de inteligencia petrolera en Viena ajá pero vean vean ustedes se determinó que esa oficina suscribió en el año dos mil nueve un contrato de servicios con la empresa JVC Energy que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de los diversos productos cotizados por PDVSA en el mercado internacional desde esa fecha los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por esa empresa fueron modificados de manera intencional para favorecer a particulares y empresas que realizaban transacciones de compra-venta de crudo con PDVSA se libraron las órdenes de aprehensión respectivas que involucran entre otros al tristemente celebre por esta razón entre otras Bernard Momer estas modificaciones que causaron un grave daño al Estado venezolano las indagaciones preliminares producto de la desvalorización de nuestro crudo se habla de una pérdida que va de 2 a 6 dólares por cada barril de crudo vendido con esta subvaloración que es a esta oficina de inteligencia petrolera que de inteligente no tenía nada el daño patrimonial se puede estimar en 4.800 millones de dólares entre el año 2009 y 2015 el daño se causó como dije a través del llamado factor K y de los escaladores AGA cuya manipulación implicó importantes reducciones en los precios de los distintos cargamentos de crudo y por si fuera poco lo más reciente el hallazgo de dos buques en el Estado de Anzuate y oye tenían días y días ahí nos informa alguien oye hay dos buques en Guaraguá o en el terminal de almacenamiento y no se mueve nada de banderas extranjeras bueno pero pretendían cargar diésel y crudo con documentación de embarque falsificada documento falso y una firma forjada del vicepresidente PDVSA se ha detenido y están ya imputados quienes aparecen como presidentes de ambas empresas extranjeras que por cierto ayer ofrecieron información importante y sustancial que pudiera incriminar a gerentes de nuestra industria petrolera que tendrán que responder por esto porque explíquenme ustedes con una documentación falsa con la firma forjada del vicepresidente PDVSA pretendían que se llevaran así ilícitamente 400 mil barriles de diésel ¿cuántas veces no lo habrían hecho antes? cabe esa pregunta presidenta estas mismas empresas u otras eso es parte entonces de la investigación que este ministerio público adelanta comparemos esto con lo que se pretendió hacer aquí antes perseguir al lavacarro al roba batería ¿ok? son faltas para eso hay una sanción ¿verdad? ok oye pero no puede ser que eso fuera lo único que pasara en Venezuela ¿ah? el robo de celulares cuando oye pero que extraño imputaciones a granel de robo de celulares está bien pero ¿y esto no? ¿esto qué? no, no existía entonces cuando usted va y observa ¿quiénes son los que están privados de libertad en los lugares de reclusión de este país el 97% ¿y vienen de dónde? de los barrios populares aquí no es que estamos haciendo una cuestión de discriminación pero no puede ser ¿verdad? que la potestad de la delincuencia y de la delincuencia organizada en este país esté estigmatizada socialmente por lo tanto una gran tarea tiene la asamblea nacional constituyente el sistema de justicia para dentro del principio de la progresividad no se nos olvide eso dentro de las bases garantistas que nos dejó la constitución del 99 alcanzar un grado superior en el sistema de justicia de este país que incluya de serlo así la transformación de leyes penales pero para el bien no para volver a un sistema inquisitorio no para darle potestades a quienes participan incluso muchas veces del delito lo hago como una alerta positiva a esta sala pero si el tema de la corrupción petrolera nos había asombrado de pronto aparece judicializado esta vez sí una trama que se había escuchado ya a finales del año 2012 oye pero ¿qué pasó en el 2013 2014 2015 2016 2017 o sea el ministerio público no vio nada aquí me refiero al caso de Andorra un escándalo global ¿por qué no hubo nada? yo me refiero a impulso procesal ¿verdad? porque había complicidades obviamente ahí se detuvo el jefe vamos a decir de esa trama como máximo responsable que con una organización delictiva de alto calibre blanqueó nada más y nada menos que un estimado de 4.200 millones de dólares producto del cobro de comisiones de operaciones fraudulentas ¿en prejuicio de qué? de las empresas del Estado venezolano así quien esté detenido en España lo quieran extraditar a Estados Unidos no tráiganlos a Venezuela tráiganlos a Venezuela que los hemos requerido aquí el ministerio público libró órdenes de aprehensión y alerta roja aquí no allá ¿qué van a hacer allá? negociar negociar para que les entreguen todos sus bienes no lo lógico es que vengan a rendir aquí porque aquí fue donde hicieron el daño patrimonial porque hay algo que ustedes tienen que conocer sobre estos casos de corrupción nosotros no es que solo vamos a la imputación a la acusación en su gran mayoría ya tiene acusaciones a las incautaciones para nosotros es un punto ya en la parte final la recuperación de ese patrimonio que es de Venezuela que no es de los grandes bancos transnacionales del mundo y también y también las demandas civiles ya hemos hecho varias acá tenemos la la parte digamos los anteproyectos de demandas civiles cuando culminen ya todos los casos judicializables a nivel penal las demandas civiles para recuperar en Venezuela el 100% de lo que se ha arrebatado de pronto entonces aquí no hubo fraude importador Cádiz 5 no existió para el antiguo ministerio público sobresayeron al 80% de las empresas que estaban investigadas nosotros entonces tomando algunas bases preliminares vimos que fueron convocadas 1.059 empresas para verificar el correcto uso de las divisas del total dejaron de acudir 230 que se les abrió procedimiento administrativo se les revocó el usuario pero eso se quedó así no se investigó le tocaba investigar al ministerio público para que tengan una idea una empresa X que recibió divisas estableció un precio de importación estas investigaciones hechas por el ministerio público bajo una trajetión que estamos rindiendo cuenta de acá precio de importación de un producto a 200 dólares el kilogramo el precio referencial de ese producto era entre 0,7 y un dólar por kilogramo es decir sobre precios con más de 20 mil por ciento podemos decir que estas personas son perseguidas ejemplo la empresa Y estableció un precio de importación de un producto a 3 mil 295 dólares por kilogramo el precio referencial de los productos era entre 1.5 y 4 dólares por kilogramo es decir un sobreprecio de 82 mil por ciento ¿Ah? pero ¿por qué no hicieron nada? pues el ministerio público no es que lidera la acción penal le tocó porque tenían y estaba en caliente todo ese escándalo impulsar esas acciones penales nosotros en este sentido este ministerio público logró la detención de 21 personas 21 órdenes de aprehensión por materializar y la ocupación de 25 empresas entre ellas hasta centrales azucareros se trata de la primera vez en la historia que se ha atacado la corrupción del sector privado intocable ¿por qué? yo creo yo creo en un sector privado claro en una empresa privada que genere empleo que produzca derechos laborales que le dé resultados a la nación venezolana ¿verdad? en la producción de nuestros rubros esenciales alimentos vestidos etcétera pero no esto empresas de unos dicen de maletín bueno de maletín pero qué maletín yo digo que al menos un maletín es un maletín pero esto las carpetas uno ve qué tenía esa carpeta abre esa carpeta ve nada lugar de domicilio fiscal un apartamento de playa en Higuerote ¿qué es eso? un garaje en una casa o sea eso no lo vieron antes el Ministerio Público no vio eso si tuvieron en sus manos la investigación que nosotros retomamos y de esto hay varias fases ojo estamos en una segunda fase porque queremos estos ser muy responsables revisando siendo exhaustivos en todo esto Panamá Papers nada más y nada menos Panamá Papers quien denunció el caso de Panamá Papers ¿qué le pasó? a finales del año pasado ¿no saben? fue asesinada la periodista volaron el vehículo donde se trasladaba como una sanción sumamente necrofílica haber sido la persona que destapó estos casos nosotros lo hemos retomado ¿quiénes aparecen? Víctor Cruz Weffer Adrián Velázquez y Claudia Patricia Díaz Eudomario Carruyo sobre todas estas personas prácticamente no había impulso procesal todos obtuvieron incrementos patrimoniales ilegales y ritos muchos de ellos trabajando para el Estado el año pasado el Ministerio Público solicitó a un tribunal de control la práctica de cuatro allanamientos este Ministerio Público este nuevo Ministerio Público que fueron acordados ¿verdad? pero que nosotros observamos de lo que hicieron al respecto en el pasado cuando se destapó esta trama que muchas de las órdenes de aprehensión y de allanamiento luego por una orden superior de la antigua Administración en el Ministerio Público ¿verdad? emanada del despacho de la EFiscal se recibió la instrucción para que no fueran estas órdenes que nosotros ahora hemos impulsado practicadas y se detuvo la investigación nosotros la hemos retomado en los niveles que he dicho y estas personas que existen que están haciendo vida en Sudamérica deben venir a Venezuela y ponerse a derecho y demostrar en este caso dentro de las garantías judiciales su defensa en el caso de Odebrecht el 3 de octubre anunciamos la judicialización del caso de Odebrecht en fecha del 11 de octubre del año 2017 solicitamos ante el Tribunal Undécimo de Funciones de Control la imputación en contra de los directivos de la empresa Jorge Faroz Cano Serijo Ferraz y Marjorie Garbosa como parte del reimpulso en este año estos ciudadanos ni siquiera estaban imputados no estaban imputados ¿por qué? ¿por qué no estaban imputados? o sea yo pregunto si aparecen en la trama había una orden de aprehensión contra el ciudadano eucenando para seres de Acevedo quien se encuentra en Brasil y obviamente nosotros mantuvimos esa orden de aprehensión y esa alerta roja pero estos tres no estaban judicializados quiero destacar ya concluyendo este informe histórico ante esta Asamblea Nacional Constituyente en estos cinco meses de gestión correspondiente al año 2017 se presentaron 551 acusaciones por casos de corrupción repito 551 acusaciones por casos de corrupción entre ellos las tramas más importantes que he señalado a los más altos cargos de PDVSA a dueños de corporaciones y empresarios de renombre así como un gran número de gerentes altos y medios de la industria petrolera pero hay un tema que también hemos le hemos dado el lugar que se merece el tema de los derechos humanos quiero destacar que cada uno de los casos de época reciente la violencia política que sacudió a Venezuela se encuentran judicializados por el Ministerio Público con avance en las investigaciones donde de manera progresiva hemos ido detallando los resultados quiero destacar que se han emitido 13 acusaciones para un total de 28 funcionarios acusados emblemáticamente quiero destacar el caso de David Vallenilla gracias a las gestiones del nuevo Ministerio Público fue privado de libertad el responsable de la muerte de este joven ocurrido el 22 de junio del año 2017 al frente de la base aérea generalísimo Francisco de Miranda en Caracas el 19 de octubre el Ministerio Público acusó al responsable de este lamentable hecho por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica aquí no le va a dar clase al Estado venezolano ninguna ONG de matelín de maletín llena de dólares o organismos multilaterales que en sus propios países no cumplen con el debido proceso sobre estas materias quien lamentablemente en Venezuela cometa delitos desde un delito común una falta menor delitos de corrupción o violaciones a derechos humanos tendrá la debida sanción individualizada en tanto cada quien es responsable de los hechos que comete y más en estos temas tan graves como el tema de violaciones a derechos humanos quiero recordar que el Ministerio Público en casos en casos tomados por la justicia militar que hubo en la época del año pasado fueron declinados por la justicia militar a la jurisdicción penal ordinaria 57 causas vinculadas con la protesta violenta de abril a agosto 14 por la Fiscalía Militar Superior de Caracas 26 por la Fiscalía Militar Superior de Maracay 17 por la Fiscalía Militar Superior de San Cristóbal en el lamentable caso ocurrido en Barlovento gracias al impulso dado por este nuevo Ministerio Público el 18 de septiembre óigase bien no en los meses anteriores el 18 de septiembre del año 2017 ya estamos aquí en el Ministerio Público se realizó la audiencia preliminar por estos lamentables hechos donde fallecieron varios ciudadanos inocentes en la población de Barlovento allí fueron imputados 12 funcionarios del Ejército por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía desafarición por sala de personas tortura privación ilegítima trato humano y violación de domicilio así como el uso indebido de arma orgánica en perjuicio de 12 personas repito la audiencia y la judicialización del caso pudo lograrse el 18 de septiembre del año 2017 no tuvo ningún interés el antiguo Ministerio Público en este tema porque de haberlo tenido después hablan de derechos humanos fuera deberían lavarse la boca antes porque fueron los principales cómplices en estas materias es muy cómodo hacerlo fuera cómodamente en una radio en una televisora pero aquí está la realidad sobre este caso que han tomado como emblemático fue este Ministerio Público repito en 18 de septiembre de este año quien coordinadamente con los tribunales penales de Miranda logramos esta sanción igualmente hemos solicitado el enjuiciamiento de los acusados y que se mantuviera la medida judicial privativa de libertad en este caso lo he admitido totalmente la acusación fiscal y por este caso ¿por qué lo estoy reseñando? porque por este caso y el de Badianilla entre otros es que nos han querido mostrar internacionalmente en una vitrina totalmente opaca y amañada de que esos casos han quedado impunes ¿cómo es esto? y esto que estoy diciendo ¿qué significa entonces? demostramos con la verdad esa mentira que las grandes transnacionales de los medios difunden sin siquiera preguntar al Ministerio Público sobre la realidad de las mismas ¿por qué? porque el fin último es colocar un traje a la medida de convertir a Venezuela en una especie de Estado forajido al margen de la ley que no judicializa casos que no persigue violaciones a derechos humanos que no judicializa casos de corrupción pues aquí está la verdad y el Ministerio Público con orgullo se la presenta ante el país y ante la Asamblea Nacional Constituyente y ya para terminar se nos pretendió aislar se nos pretendió deslegitimar no ese fiscal fue designado por una Asamblea Nacional Constituyente que no que no tiene cualidad que no tiene potestad bueno una Asamblea Nacional Constituyente oye que fue electa por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas acaso no son seres humanos los que votaron por la Asamblea Nacional Constituyente cuando fue electa por todos ustedes que son ellos que que se que mensaje se quiere dar queridos compatriotas aquí al invisibilizar a ese grupo humano el exterminio no existen esa andanada de gente que fue votada no existe ese es el mensaje ojo que se quiere lanzar no existen como tanto no existen son objeto son sujetos subyúdice pueden ser perseguidos matados exterminados porque no existen según ellos no fue a vota nadie entonces esta Asamblea Nacional Constituyente no existe entonces este fiscal tampoco porque este fiscal a mucha honra fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente un 5 de agosto del año 2017 cuando se hizo historia judicial en este país porque se acabó con la impunidad del cartel de extorsión que lideraba en mala hora en muy mala hora la autora intelectual de las 130 muertes de la violencia política de abril a julio y de los 1800 heridos la perseguirán en su memoria de todos quienes fueron cómplices de ello la autora intelectual innombrable y los autores materiales que uno a uno tendrá que responder ante la justicia asistimos Venezuela asistió este ministerio público asistió a la 25 reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ocurrió en Buenos Aires Argentina los días 15 y 16 y 17 de noviembre del año 2017 estuvimos ahí con derecho a voz y voto firmando el acta participando con 21 colegas de la región iberoamericana ¿qué significó ese acto? la legitimidad internacional de la designación del titular del ministerio público que hoy comparece frente a ustedes intentaron y que no deja que llegue que lo vamos a sacar deja que se acerque que va a llegar la antigua directiva en el exilio bueno imagínense todavía lo estamos esperando allá es importante estos foros pronto asistiremos a uno similar en La Habana Cuba y nos han invitado a una no hemos todavía confirmado la asistencia pero es importante el tema de la convocatoria una reunión de fiscales generales que ocurrirá en Belén Palestina honor y gloria al pueblo palestino quisiera ya con un aporte de una gestión ganada a la propuesta también ciudadana presidenta de esta ANC ustedes tienen cualidades y capacidades legislativas quisiéramos entregarla porque siendo defensor del pueblo hicimos esta esta misma entrega en el año 2016 ante la asamblea nacional a escasos metros de aquí imagino que ni siquiera lo distribuyeron lo lanzaron al cesto a la basura pero bueno con rara honra hoy aquí vamos a entregarle ciudadana presidenta de la asamblea nacional constituyente esta propuesta de ley para la protección de los animales contra actos de maltrato tiene que ver mucho con la fauna con el ambiente con los seres vivos donde las transnacionales hacen su agosto proyecto de ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos o es que los grandes transnacionales empresariales no violan derechos humanos según los grupos de trabajo de Naciones Unidas si violan derechos humanos al ambiente frente a la salud pues bueno aquí tenemos esta esta ley propuesta de ley orgánica para las personas con discapacidad y un tema que nos ha preocupado desde que estábamos en la Defensoría del Pueblo como se ha ido y es mando el movimiento social campesino propuesta de ley especial para la protección de los campesinos campesinas y familiares y víctimas del sicariato y de violencia grave a los derechos humanos son nuestros hermanos son nuestros compatriotas los grandes terratenientes los han perseguido antes y ahora y debemos de tener esa ignominia y por eso hacemos este aporte ciudadana presidenta con mucha honra pues entregamos estas leyes y este informe de gestión a todos ustedes esta mañana de hoy donde el Ministerio Público hace presencia en la plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente para decirle al mundo que Venezuela de pie como están ustedes hoy resistirá con dignidad con soberanía con independencia con firmeza nuestro territorio patrio la integridad de nuestra constitución la territorialidad que nos heredó Simón Bolívar vamos a cumplir Joana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y derrotaremos toda amenaza aquí no hay miedo aquí hay coraje aquí hay cojón aquí hay cojones para defender este país muchas gracias tengan todos ustedes compatriota seguiremos venciendo hoy y mañana amén prevención del fiscal general de la república Tarek William Saab presentando su informe de gestión correspondiente al año 2017 al frente del ministerio público destacaba que la investigación en torno a las tres principales tramas de corrupción referentes a PDVSA el caso Andorra y Cadí Vicente tan solo en cinco meses ha generado una pérdida de una importante cifra de 15 mil millones de dólares para el país un importante daño patrimonial destacaba el fiscal general de la república con referencia a la faja petrolífera de Lorinoco informó que durante el año 2011 y 2017 se entregaron más de 42 mil contratos en moneda extranjera que fueron auditados y que tenían sobreprecio escuchemos a la presidenta de la asamblea nacional constituyente esta presentación sobre la gestión de un fiscal general de la república designado hace apenas siete meses por esta asamblea nacional constituyente yo siempre les recuerdo que cada día esta constituyente gracias a la convocatoria realizada por el presidente de la república Nicolás Maduro Moro garantiza la paz la soberanía y la tranquilidad de Venezuela en siete meses se ha logrado una gestión extraordinaria que rompió el molde de la traición que rompió el esquema de la extorsión y de la criminalización de la pobreza que exhibía sin pudor la usurpadora de la acción penal que durante una década estuvo atentando contra el estado de derecho en Venezuela la persecución a los más pobres en una genuina tradición punto fijista el perdón y el sobreseguimiento a las grandes organizaciones criminales a los grandes capitales y por supuesto el aprovechamiento fraudulento a través de la corrupción y de la extorsión del patrimonio de la nación eso resume lo que hoy una traidora y que nosotros desde esta asamblea nacional constituyente la declaramos enemiga de Venezuela pretende esconderse por los rincones bueno desde acá le decimos que no habrá rincón donde se pueda esconder porque la va a alcanzar la justicia venezolana tarde o temprano y yo diría más temprano que tarde que curioso que curioso estos datos que ha traído el fiscal Tarek William Saab donde el número de sobreseguimientos en los casos de droga supera al número de casos es decir les daba ñapa y crédito a futuro para que siguieran delinquiendo y que en qué guarida está resguardada ahorita esta señora acaso no es en Colombia el principal productor de drogas del mundo ahí están las razones cuando el fiscal general pregunta qué buscaba esta actuación buscaba la desestabilización de nuestra patria para facilitar planes de intervención en Venezuela eso era lo que buscaba afortunadamente llegó la constituyente y lo digo cada minuto de mi vida afortunadamente llegó la constituyente gracias a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a preservar a la república a sus más altos valores principios y objetivos y la justicia entre ellos como un pilar fundamental de la república bolivariana de Venezuela hace apenas una semana el presidente Nicolás Maduro en su condición de jefe de estado dio inicio al año judicial en Venezuela y fue con este mismo mensaje de esperanza que hoy nos trae el fiscal Daré William Saab a pedir afrontar los grandes desafíos de nuestra justicia a hacer más vigoroso el estado de derecho en Venezuela hoy seriamente amenazado desde poderes fácticos imperiales y por eso la relevancia que tiene esta presentación de gestión que ha hecho el presidente del poder ciudadano hoy ante esta asamblea de donde nació este nuevo modelo de justicia y se instruyó y ordenó la reestructuración del ministerio público para que sirva a una justicia de acceso de calidad a una justicia igualitaria sobre los temas de corrupción el camino de la corrupción lleva a la traición contundentes datos investigación fidedigna sobre cada frase cada dato aportada por la Fiscalía General de la República no hay persecución política hay persecución judicial sí sobre quienes se presume las graves comisiones de hechos delictivos es una diferencia que hay que marcar pero que conlleva a que estos ciudadanos se conviertan en factores de traición contra Venezuela y los vemos juntos en la misma agenda a la usurpadora de la acción penal con estos ciudadanos actuando juntos contra Venezuela en el marco de un guión diseñado desde Washington nadie lo puede negar ahí están las declaraciones ahí están las acciones actúan contra nuestro pueblo y actúan contra la República pretendiendo llenarse la boca con el nombre del comandante Hugo Chávez es una ofensa a nuestros libertadores y es una ofensa a la memoria de nuestro querido comandante Hugo Chávez fiel propulsor de la lucha anticorrupción por el bienestar del pueblo de Venezuela porque la reforma petrolera la nacionalización verdadera de la industria petrolera llegó de la mano de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez quienes hayan querido aprovecharse los alcanzará la justicia y es justamente estos datos que aportó el fiscal general donde más de 100 funcionarios entre ellos más de 21 de alto rango están judicializados cuando en la historia republicana habíamos visto una actuación a favor de la justicia como la que ha traído hoy un fiscal designado por esta asamblea nacional constituyente y lo más importante quien había solicitado investigación de estos casos el presidente Nicolás Maduro y que hizo la usurpadora de la acción penal extorsionar vender la justicia traicionar a la república eso fue lo que hizo tuvo que llegar a este fiscal designado por la constituyente para atender las solicitudes hechas por el jefe de estado para que se investigaran estos graves casos de corrupción y se persiguiera a su responsable y se aplique la sanción que corresponde conforme al estado de derecho en diciembre ellos intentaron nuevamente calentar las calles pero no era la misma situación de fomento de la impunidad tanto de la violencia delictiva como la violencia con fines políticos no pudieron esos planes que traía nuevamente la derecha extremista venezolana para atentar contra el gobierno constitucional de venezuela fueron derrocados por la actuación del ministerio público y por esta asamblea nacional constituyente compañero y desde acá nuestro agradecimiento por siempre por la labor que desempeña esta asamblea constituyente y como no han podido entonces se han dado la tarea de tratar de promover una intervención internacional con estos mismos actores traidores difamando a nuestras altas autoridades falsificando verdades sobre venezuela pero aquí estamos ayer un nacimiento histórico la criptomoneda venezolana para sortear el bloqueo financiero y económico contra nuestra patria pero que nos pone a la vanguardia en el ámbito monetario internacional y que sin duda alguna es la gran esperanza y forma parte del futuro ya de venezuela entramos al futuro de la mano del presidente nicolás maduro y venezuela en paz y tranquilidad entrando también a una fiesta democrática electoral que tendremos el próximo 22 de abril los traidores no podrán jamás con nuestra patria y como cerró el fiscal yo también quiero cerrar la patria no se vende la patria se defiende y aquí hay una constituyente para defender a venezuela muchas gracias